Y ya estamos aquí en el boliche esperando a los chicos de Morgana. Estamos muy emocionados porque el Shuffle nos dio esta gran oportunidad de convivir con ellos. Y pues hoy vamos a ver quién es el más malo y quién es el mejor para el boliche. Yo no sé ustedes, pero los voy a levantar. La verdad es que yo sí soy malísima. Ani y Debbie que sean las capitanas de los equipos. A ver, empiezas escogiendo tú. A ver, primero uno de ustedes. A ver, Ani. Oliver. También de las chicas, dos chicas y dos Morganas. ¿A quién? ¿A Héctor o a mí? A Héctor, perfecto, ya estamos acá. Yo digo que apostemos, ¿qué? Pues unos nachos o algo, ¿no? La comida completa. ¿Un baile? ¿Un baile? Un baile sexy. Ah, bueno. Vamos a ponernos los zapatos ya para empezar. Ah, sí pesan, ¿eh? Estas están pesaditas. Esta es la ganadora. Nosotros somos el equipo de los Tudis. Nosotros somos el equipo de Bills. Pero vamos a divertirnos, muchachos. Echar el boliche, puras chuzas de este lado. Después, después. ¿Ya? ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je, je! ¡Ganado! ¡Eso, Lili! ¡Eso! ¡Ganado! ¡Eso! ¡Ah, no era así, ¿verdad? ¡Ganado! ¡Para fuera! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, yo no quiero decir nada, pero vamos ganando. Yo estoy bien al pendiente del marcador. Y la técnica es visualizar a quien más odies y darle con todas tus fuerzas. Como si no hubiera un mañana y vamos a ganar los Tudis. Nosotros vamos bien, vamos, vamos bien. No, vamos a ganar, vamos a ganar. Estamos tantito abajo que ellos, pero con toda la pila y ahorita, miren. Ya se hinchó del nexo, ¿no? ¡Chuzas, chuzas, chuzas! Yo solo quiero decir que estoy un complot. ¡Eso! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, no, no! ¡Chuzas! Mira, lo que está pasando es que estamos en empate. Bueno, ahorita es el desempate y vamos a ver qué sucede. Y es la responsabilidad de Betty que los Tudis ganen. Toda la carga de tu equipo está sobre ti. Vamos a ganar, papi. Pero tú tranquila. ¡Y esto es una chuzas, señores! ¡No! Ganado. Le está regando, le está regando. Va a fallar, Rodrigo, va a fallar, Rodrigo. ¡Va a fallar, Rodrigo! 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 Bueno, por lo menos ganamos. ¡Ganamos! Sirvió. Sirvió en un pesito. Y ganamos. ¡Va a fallar, Rodrigo! ¡Va a fallar, Rodrigo! Perdimos con dignidad. Creo que a Héctor ya opacó un poco más el castigo. Y pues vamos a bailar. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar alegría y cosa buena. ¡Ven la vuelta! ¡Ven la vuelta! Tenemos este CD autografiado para todas ustedes aquí en el Shuffle. Y pues bueno, les vamos a cantar nuestro segundo sencillo, Nada Duele Más. Muchísimas gracias por todo. Y esto dice así. ¡Venga! Nada duele más, nada duele más, que cuando pierdes la razón, por un amor, por un amor, nada duele más. A toda la banda de Shuffle les mandamos un saludote, de parte de los Morgana y de todas las chicas que están aquí. ¡Un besote! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos pronto Shuffle! Y nada duele más. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias a Shuffle!